Buenas tardes. Bueno, esta mañana, cuando esbozábamos un poco cuáles eran las previsiones del equipo del comisionado para seguir trabajando, les adelantábamos una cosa que está sin quitar el plástico, como lo ha puesto ahí el consejero en este momento, que es un borrador de un código de transparencia y acceso a la información nuevo que elaboramos en el comisionado, los servicios técnicos del comisionado, junto a José Miguel, que hablará después de mí, y que lo elaboramos con la pretensión de que fuera un código útil fundamentalmente para funcionarios, también, como decía antes, para ciudadanos, pero que recogiera toda la legislación estatal referida a la transparencia y el derecho de acceso, no solamente la ley de transparencia estatal que ustedes manejan habitualmente, las URIP que tienen que trabajar con esto, sino también toda la legislación sectorial canaria que toque en algún momento determinado de su articulado algún tema relacionado con la entrega de información. Y, por lo tanto, así casi sin darnos cuenta, a lo largo de ocho meses, logramos reunir hasta 85, 120 parágrafos aproximadamente de información concreta, definida, articulada y, sobre todo, importante para ustedes al ser un código electrónico permanentemente actualizable, que es lo que todos los juristas, todos los funcionarios, todos los trabajadores aspiran. Entonces, de alguna manera, esa ausencia que había en estos últimos cinco años de, a veces, no saber a dónde acudir para resolver una duda, este código lo va a resolver. Y este código es que es el cuarto en España que se publica sobre esta materia, bueno, pues creemos y con justicia lo creemos, sin exagerar un pelo, que va a ser el mejor o que ya lo es, porque ya ven que ha nacido, aunque sea todavía de una forma provisional. Lo tendrán ustedes accesible y gratuito en el portal de códigos electrónicos del BOE, que ustedes todos conocen. Espero que en diez días o en quince días, en cualquier caso, antes de la Navidad. Y, fundamentalmente, yo lo que quería expresarles, ya más formalmente, adelantarles un poco las ideas que expresamos en el libro, en un prorro del libro, sobre qué hemos querido hacer cuando hemos lanzado este proyecto, que antes les comentaba que, fundamentalmente, lo que pretende es que los ciudadanos, por una parte, sepan cómo aprender a saber y los funcionarios aprendan o aprendamos a saber cómo hay que responder, ¿vale? Los dos objetivos esenciales de esta obra son, en primer lugar, la alta misión a la que sirve se refiere a facilitar el deber de informar y el acceso a las informaciones como piedras angulares constitucionales, tanto de la buena gobernanza como de la buena convivencia ciudadana. Sin ese binomio de doble cara, el conjunto de los derechos fundamentales están absolutamente desprotegidos, porque en los países donde no existe, sus sistemas judiciales son garantes de muy poco o nada. En los países donde no hay transparencia, donde no hay libertad de expresión, donde no hay libertad de información, pueden tener un sistema judicial formal que, en la medida en que nadie les increpa, nadie les cuestiona, realmente, generalmente, tienen muy poca calidad democrática. El primer objetivo es expresar el propósito de este Código de Transparencia de Acceso a la Información como poderosa linterna sobre el ya intrincado mundo normativo que regula la transparencia y el derecho de acceso a la información. Es decir, pretendemos abrir un foco que, aunque lo parezca, no es redundante la transparencia sobre la transparencia, más luz, más claridad y más acceso sobre las muy desconocidas normas que tratan de iluminar, clarificar y hacer accesibles los derechos y deberes jurídicos en esta materia. Una de las aspiraciones de las nuevas corrientes regeneradoras llegadas a España hace justo seis años, con la Ley de Transparencia 19 de 2013, de 9 de diciembre, y sus miles de ordenanzas locales y desarrollos autonómicos, fue precisamente clarificar, iluminar, facilitar y hacer accesible el denso y complejo ecosistema normativo español y autonómico a todos los ciudadanos. La selva normativa en la que han de transitar las personas es muy intrincada. Cada vez es más difícil encontrar la aguja jurídica precisa y verdadera en un pajar legal inmenso y creciente cada día, incluso con los modernos sistemas de búsqueda digital. Un repertorio como el Código de Transparencia y Acceso a la Información aspira a convertirse en una cartografía segura de ese ecosistema complejo, una ayuda a la navegación tanto para los servidores públicos que tienen que aplicar las leyes de apertura de los gobiernos como para los ciudadanos que ejercen su papel cívico al reclamar rendición de cuentas de todo tipo y ante toda instancia. A ese objetivo responde la elaboración de este código por los servicios técnicos del Comisionado de Transparencia de Canarias, órgano garante de cartel estatutario desde el pasado mes de noviembre, como ustedes saben, y por un excelente organizador de conceptos y preceptos jurídicos, como es José Miguel Hernández, que nos acompaña, funcionario del Gobierno de Canarias. Hemos aunado y ensamblado la normativa estatal y autonómica de Canarias en estas materias. La amplia recopilación de todo el conjunto normativo en los ámbitos español y canario produjo dos grandes capítulos o bloques, uno de referencia estatal y otro insular, que fueron compartidos con la Agencia del Boletín Oficial del Estado, BOE. Nosotros, entendiendo que la mejor plataforma de difusión era la plataforma de códigos electrónicos del BOE, los ofrecimos, antes que publicarlo por nuestra cuenta y que no lo vea muy poca gente. Y el BOE entendió rápidamente que tenían la suficiente calidad como para que en tres semanas, les digo, en tres semanas tengamos este borrador colgado aquí, que han tenido la deferencia de mandarnos su borrador en papel para que pudieran ver que ya es una realidad física, pero que realmente se podrá disfrutar en el repertorio digital del BOE y cualquiera comprar, me imagino que por menos de 25 euros, si lo quiere tener en papel, a la carta, como hace el BOE con la mayor parte de sus productos. Entonces, lo mandamos, como les digo, al BOE con la amplia aspiración de editar un único código de leyes y normas vigentes en Canarias y estatales. Su amplitud y meticulosidad llevó al BOE a desdoblar en dos el trabajo que habíamos realizado para ajustarlo más y mejor a las aspiraciones de sus usuarios, que son toda la comunidad española e incluso de Iberoamérica, de diferentes procedencias e intereses de conocimiento. Y de esta forma se arranca ahora con esta edición con todos los bloques de sentido, con todos los parágrafos reunidos en 75 parágrafos de la normativa estatal, el triple de los contemplados hasta el momento en los códigos publicados. Ustedes pueden ir al BOE, el que hay desde tres o cuatro años sobre transparencia y gobierno tiene 30 y pico parágrafos, 35 selecciones normativas. El nuestro ya les digo que tiene 75 el estatal y 35 en la segunda edición que hagamos del Canario. En el futuro editaremos la segunda parte del trabajo ya realizado, que incluye un código específico con 36 parágrafos –me equivoco, no me he acordado del 36– sobre transparencia y acceso a la información pública de Canarias, aunando las normas estatales e insulares. Es, por lo tanto, una herramienta para estimular las mejores prácticas en el ámbito público y privado. Para llevarla a cabo, coincidimos con el mejor editor posible, la Agencia del Boletín Oficial del Estado. Sus gestores, encabezados por Manuel Tuero, acogieron la idea con entusiasmo desde el principio, al comprender el alcance e interés de esta guía para buscadores y guardianes del dato. Vale para ciudadanos, vale para los guardianes del dato, que son los funcionarios. En unos casos para protegerlo, en otros casos para entregarlo. Y le van a aplicar el mejor de los tratamientos para que esté permanentemente actualizada en su versión digital. Lo que se encuentra en ella siempre estará en vigor, una garantía perfecta para el lector. Si lo habíamos publicado por nuestra cuenta, era muy difícil mantenerlo, era muy difícil asegurarles a ustedes que iba a estar actualizado cada semana, como va a estar este libro en el futuro. El segundo gran objetivo de estas palabras es reivindicar lo que es el deber de la transparencia y lo que es el derecho de acceso a la información como deber y derechos fundamentales de nuestro orden constitucional, aunque no estén taxativamente expresados. A eso se refería antes, Teresa, cuando les hablaba de nuestra aspiración a que nuestro país se sume al círculo de los países más avanzados, que lo tiene reconocido como derecho fundamental. Deber que es de unas decenas de miles de administraciones, ustedes, y deber también cívico de unas decenas de millones de ciudadanos, porque, como les decía antes, si los millones de ciudadanos no preguntan, no reivindican, no escrutan al poder, el sistema de transparencia no tiene la virtualidad de mejorar la gobernanza para el que está, en teoría, diseñado sobre el papel. El primero, el deber de la transparencia de los miles de administraciones que hay en España y de las decenas de miles de entidades públicas dependientes de ellas, hoy absolutamente desconocidas, muchas de ellas completamente opacas, como les señalaba esta mañana, sin ni siquiera tener una página web. Y el segundo, el derecho de los ciudadanos a acceder a la información, a preguntar, de la misma manera que siempre lo han hecho los periodistas o los políticos, se sientan los bancos de la oposición, porque eso es lo que consagra la ley de transparencia. Le dice al ciudadano, oiga usted, ya usted puede preguntar, ya no tiene por qué estar callado. Si pregunta un concejal de la oposición y pregunta un periodista, usted también puede, cierto que a través de la venta llena electrónica, que usted tiene esos mismos derechos que hasta este momento tenían ese tipo de profesionales. Y decía antes que es un derecho y un deber, porque sin una sociedad civil que discute más y mejora el poder, la rendición de cuentas se debilita. Los buenos resultados no se persiguen de la misma manera y los peores resultados pasan desapercibidos, inmunes a la crítica y lo que es peor, a la enmienda. Ya he indicado en nuestros informes al Parlamento de Canarias que, aprobada la ley de transparencia estatal y las leyes autonómicas, muchos piensan que nuestro atraso en esta materia de acceso a la información pública tiene las vías de solución trazadas y solo hay que dejar que el paso del tiempo vaya haciendo su trabajo. Tal actitud es tan ingenua como la de los que creen que si los arquitectos dibujan sus planos, los edificios se elevan sobre ellos de forma automática. Y ustedes saben que no es así. Las leyes hacen falta mucho empuje, mucho esfuerzo, mucha vigilancia, mucha evaluación para que mejoren su cumplimiento. La transparencia es a un tiempo la base y la cúspide de la pirámide de la acción política. El conocimiento de lo que hay, de lo que se dice que se hará para cambiarlo, de lo que realmente se hace y también de sus resultados, es decir, el conocimiento del diagnóstico, del plan, de la acción y de la evaluación. Los cuatro elementos para una buena gobernanza en cualquier nivel de la Administración en el que nos encontremos. Si a ello se da cobertura en los procedimientos administrativos, habremos logrado un tiempo el Gobierno abierto y la redicción de cuentas. En todo caso, desplegados los planos de la arquitectura del sistema de transparencia, apenas hemos logrado levantar los partimientos de un edificio que en otros países se ha creado desde hace siglos o, en la mayor parte de los casos, décadas. La transparencia no es algo aparentemente tan valioso para los ciudadanos como es el sistema de pensiones, por ejemplo, pero el sistema de transparencia es una herramienta que da cobertura y garantías al conocimiento de cómo se cumple todo el sistema de derechos, el de pensiones, el de salud, el de educación o el de justicia. Si la transparencia no funciona bien, no solo la sociedad va un poco a ciegas, también los gobiernos y sus órganos ejecutivos, porque muchas veces la ausencia de transparencia oculta otra carencia, como es la ausencia de sistemas de información interna que permitan saber a los gobiernos y diputados qué es lo que en realidad hacen sus Administraciones. Los sistemas de información convertidos en transparencia pública constituyen un iluminador cuadro de mando sin el que, en esta era de la complejidad, no es posible ni la rendición de cuentas de los poderes públicos ni el conocimiento cierto de los ciudadanos, porque el sistema de acceso a la información de una sociedad es la respuesta a una de las dos esenciales libertades sobre las que descansa todo nuestro sistema de convivencia en un Estado de derecho. Es la contrapartida a la libertad de expresión, que se concreta en la libre capacidad para expresar hechos y opiniones, pero también en la libertad para demandar amplia información para preguntar por cuestiones concretas que cristalizan en el derecho a saber. La respuesta pública a esa libertad es el derecho de acceso a la información. Sobre ese pilar y sobre el derecho a un procedimiento arreglado, se asienta en el conjunto de todos los demás derechos, fundamentales o no. Porque sin libertad auténtica para hablar, escribir o pedir información, ningún otro derecho, el que sea, se puede reclamar o exigir auténticamente. La libertad de expresión es previa y esencial para ejercer el derecho a saber, el derecho a la información, que es en el que se sustenta todo nuestro modelo de transparencia. La libertad de expresión, sin contrapartida pública de transparencia, es una libertad limitada, incompleta, frustrante, cuando interpela a los poderes públicos, porque incluye el derecho a decir y preguntar sobre cualquier otro derecho o libertad, pero no el derecho a ser respondido. Y el derecho a ser respondido es lo que incorpora en nuestro corpus jurídico la ley de transparencia del 2013, las leyes de transparencia que la desarrollaron en Canarias en el 2014 y en el resto de las comunidades entre los 2014 y 2015. Por ello, la transparencia y el derecho de acceso es siempre un proceso y nunca una meta. Creer que se ha llegado es siempre una ilusión engañosa, incluso aunque tengan nueve o diez en los portales, porque la transparencia más dura, más compleja, como ustedes saben, es la transparencia del derecho de acceso al responder cuando se les pregunta. Como hemos recordado otras veces, buena parte de los estudiosos y de la doctrina académica consideran que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental al vincularlo con la libertad de información del artículo 21 de la Constitución española. Será el Tribunal Constitucional el que podrá reconocer o no el derecho a la información pública como un derecho fundamental cuando esta cuestión se someta a su juicio, pero está en la mano de la mayoría parlamentaria del país, obtener un efecto equivalente mediante la firma del Convenio número 205 del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos. Ello daría la medida de en qué grado se aspira a progresar en la apertura de las Administraciones en un sistema de Gobierno auténticamente abierto. Muchas gracias. José Miguel Hernández, que es el gran recopilador de este código, les va a contar su experiencia. Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a Julio Manuel Pérez Hernández, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, por su participación en la presentación de este libro. Mi agradecimiento también a don Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias. Sin su iniciativa y su entusiasmo, este código no habría visto la luz. Quiero hacer extensivo también mi agradecimiento al personal del comisionado de Transparencia, a doña María Teresa Casanova Mendoza, jefa del Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales, a don José María Vázquez González, también jefe del Servicio de Evaluación y Control de la Transparencia, por todo lo que han colaborado en la elaboración de este código. Quiero igualmente agradecer al director de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, a don Manuel Tuero Secades, a don Javier Sebrián Ruiz, jefe de área de textos legales de la Agencia Estatal del BOE, y a don José Antonio Cano, que es el jefe del Servicio de Unidad de Códigos Electrónicos. Han sido un ejemplo en este proceso de trabajo conjunto desde el comisionado y el Boletín Oficial de Profesionalidad. Igualmente quiero agradecerle a todos ustedes su presencia en este acto. Como ha dicho el comisionado, este código va a formar parte de la colección de códigos electrónicos del BOE. Y quiero resaltar algunos puntos porque algunos ya han sido dichos, pero quiero resaltarlos porque creo que tienen mucha importancia. Ello significa compilación permanentemente actualizada. Si me permite… Claro, claro. No, 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 simplemente ya fuera viene la fecha y así estará constantemente indicada la última fecha de actualización del código. Los códigos se presentan, muchos de ustedes … Ustedes son usuarios, se presentan por ramas del derecho. En el botón derecho de la página de códigos electrónicos ustedes van a tener el modo biblioteca. ¿Qué significa esto? Que se van a poder mostrar incluso como una estantería, quieren parecerse a una auténtica biblioteca. Los códigos se complementan, por otra parte, con un sistema de alerta de actualización. Yo personalmente ya estoy suscrito a los de… por la materia mía, a los de protección de datos, pero bueno, cada uno se suscribe a los que considere y te van a llegar alertas de cualquier cambio en la normativa para la que te hayas suscrito. Estos códigos van a estar disponibles gratuitamente en PDF y en EPUB y se podrán comprar, como ya ha señalado el comisionado, el que lo quiera bajo pedido en papel. En el apartado de ver contenido podremos consultar todas las normas de forma consolidadas. En EPUB y en PDF veremos los textos completos o las inclusiones parciales según se hayan puesto por los autores. En este caso, en el código en concreto que presentamos, muchas normas van íntegramente y en otras solamente alguna parte. Pero en cualquier caso, en el apartado de ver contenido podremos ver todas las normas de forma consolidada. Incluye también el permalín ELI. Como saben ustedes, este es el identificador europeo de legislación, que es un estándar europeo para que la norma publicada permita de una forma normalizada que pueda localizarse, intercambiarse y reutilizarse más allá de la frontera. Quiero señalar que, aunque el ELI es europeo, hay un dato que a mí me llama mucho la atención, que es lo que ha motivado este proyecto y otros proyectos en América. Los profesores de la Universidad de Harvard hicieron un estudio y mostraron que el 70% de las referencias en Internet a trabajos publicados en revistas científicas y el 50% de este tipo de referencias en sentencias de la Corte Suprema Americana entre 1999 y 2011 habían desaparecido en 2013. De ahí la importancia que tiene el permalín. Bueno, esto no lo va a ofrecer el Boletín Oficial del Estado. Este código va a estar unido a este permalín ELI, que significa que cada recurso legal cuenta con una URI que la identifica de manera unívoca y permanente en Internet. Por otra parte, los códigos electrónicos también tienen una interconexión con el diccionario del español jurídico. Este diccionario, cuyo director es Santiago Muñoz Machado, en este diccionario participaron catedráticos, profesores, especialistas, aproximadamente unos 130 de las distintas universidades españolas, efectivamente, y cuenta con 30.000 entradas. Pues también está enlazado, interenlazado con los códigos electrónicos, de tal manera que los usuarios de la base de datos pueden acceder directamente a este diccionario sin tener que hacer una búsqueda específica en la página de la RAE. Precisamente en la nota de introducción que hago a este código incluyo la definición de transparencia de este diccionario del español jurídico. La estructura del código tiene una nota de introducción donde explica un poco la finalidad del código, que es superar las dificultades que genera, reales, para los funcionarios, para los empleados públicos, para los ciudadanos, la dispersión normativa y la complejidad de la búsqueda de la respuesta jurídica correcta ante la exigencia de la ciudadanía cada vez mayor de exigencia de transparencia. Contiene un prólogo de don Daniel Cerdán, donde él sintetiza el propósito de la obra y reivindica la misión a la que sirve. Se divide en dos grandes capítulos este código, un capítulo con la normativa general estatal y un capítulo segundo que recoge la normativa sectorial. Esta normativa sectorial a su vez se divide en 36 apartados según las materias. Una parte de las disposiciones seleccionadas, ya lo he señalado, se transcriben en su integridad y otras solamente parcialmente. En cualquier caso, siempre se podrán consultar de forma consolidada y que la quiera ver también de forma íntegra. Y todo ello se refleja en el sumario, donde se indicará si es íntegra o parcial. Hemos añadido dos anexos a este código. Uno de bibliografía, con el fin de que todas las personas que lo requieran puedan tener unas herramientas, unos libros localizados para profundizar de una forma más reflexiva en esta materia. Igualmente, hemos incluido también una webgrafía que pretende facilitar alguna de las principales páginas web donde amplían información y donde encontraremos informes, resoluciones y orientaciones. En definitiva, este código contiene una nota de introducción, un prólogo, dos capítulos, 75 parágrafos, dos anexos y quedan un total de 595 páginas. Solamente me queda dar las gracias a todos ustedes y esperar que el código sea de utilidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos de nuevo con mucha satisfacción por mi parte. Estaba contando más o menos los asistentes ahí. Me calculo que había, algunos han marchado, han entrado, han salido. Más de 100 personas. Un acto de más de 100 personas hoy, en tiempos de Netflix y de la televisión, y teniendo además el Parlamento y las cosas que hay que hacer, es un acto importante. Así que, entonces, por ordenar, por no tenerles mucho tiempo, cuando habla uno detrás de otras personas que han dicho cosas importantes, el desafío de quien tiene que hablar es mayor. Cuando los hagan consejeros, cosa que puede ocurrir, cosa que nunca se sabe quién llega a ser consejero del Gobierno de Canarias, uno puede llegar casi en cualquier momento, verán que una de las dificultades que tiene la condición de consejero es que cada poco hay que hablar en público. Lo cual produce, entre otras cosas, que así le acabe a uno la voz. Pero, te voy a decir que estoy muy satisfecho por la presencia, otra vez, en este acto. Satisfecho como consejero. También, si me dejan decirlo, un poquito como persona, porque yo soy abogado de oficio, me siento más abogado que jurista. Creo que son dos conceptos distintos, son dos cosas completamente distintas. Hay un libro dirigido por Ignacio Picasso, de hace unos 15 años, que se llama el oficio de jurista y expone las distintas versiones de nuestro trabajo. No es lo mismo un registrador, que un secretario de ayuntamiento, que un abogado, que un jurista. Yo me siento muy abogado y, por lo tanto, tengo una satisfacción personal. Pero, dejando la satisfacción personal al margen como consejero, en primer lugar, estoy de nuevo en un acto que tiene que ver con la transparencia. Y estoy en un acto del comisionado. Y saben que esta mañana he hecho una expresión de aprecio por el comisionado y la quería repetir. Yo creo que está haciendo un trabajo estupendo. Entre otras cosas, es un hombre que siempre habla en plural. Y les advierto que cuando uno llega a cierto punto en la política, la tentación de hablar en primera persona del singular es una tentación que está ahí siempre presente. Yo he hecho, yo he decidido, yo he pensado, yo creo. Pero la realidad es que, de alguna manera, que son los 14, 13 o 14 directivos de las consejerías, quienes, en mi caso, quienes se llevan el mérito de lo que yo haga, el comisionado tiene mucho mérito, pero en cualquier caso, lo tenga o no, él, desde luego, se lo atribuye a un conjunto de personas. Y yo creo que eso, como mecánica, como técnica, como modo de expresar las responsabilidades y de dar cuenta de sus actuaciones, tiene un enorme valor. No solo un valor moral, no solo es que sea una persona honesta que quiera reconocer el trabajo de sus compañeros. Un enorme valor didáctico, porque el mundo al que vamos es un mundo en el que ya hay pocos resultados del trabajo individual. Hay muy poquitas cosas que podamos hacer cada uno de nosotros, nosotros solos. Muy poquitas cosas que se puedan hacer con los conocimientos exclusivamente propios. De otras cosas porque la legislación se complica. Yo creo que se complica de una manera necesaria. Y quien dice que no, luego intentaré que no lleve mucho tiempo y diré unas palabras sobre esto. Por lo tanto, satisfacción de la consejería. Satisfacción, además, porque, lo repetiré otra vez, la transparencia es uno de los objetivos centrales de una de las líneas políticas básicas de la consejería que tengo el honor y la satisfacción de dirigir. Pero, además de ser consejero de la transparencia, resulta que yo también soy consejero de los funcionarios. Y los funcionarios, si hay alguien que es usuario del boletín, funcionario, empleado público, funcionario, funcionaria y boletín, parecen palabras inevitablemente asociadas. Mi mujer es funcionaria, aunque es funcionaria de enseñanza, no es jurista. Y yo de vez en cuando le oía hablar de lo que hablaban en el instituto, cuando de pronto alguien decía, es que está en el boletín. Y yo decía, bueno, en el boletín están los bandos del alcalde, la constitución, las convocatorias a las oposiciones, los decretos, las leyes. Pero allí se decía, en el claustro de su instituto y en otros muchos sitios, está en el boletín exactamente igual que los creyentes dicen, está en la Biblia, o está en el Talmud, está en el boletín. Entonces yo soy el consejero de funcionarios y soy el consejero del servicio jurídico, que si hay un usuario específico del boletín, pues son nuestros abogados, que por cierto hacen un trabajo, en mi opinión, estupendo, sobre todo contando con los poquitos y poquitas que son. Y para completar mi satisfacción, y perdonen que lo diga, soy el consejero del boletín, porque es también nuestra consejería la que tiene que sacar cada noche a la 0.00 el boletín. Así que todo eso me produce mucha satisfacción, entre otras cosas, porque aquí está parte del equipo de la consejería, entre cuyos planes está modernizar nuestro boletín, modernizar nuestro boletín, y desde luego si hay un modelo a seguir, yo creo que es el modelo del boletín oficial del Estado en España. De nuevo recurro, como dije esta mañana, al privilegio de la edad, yo llegué a desempeñar responsabilidades en Madrid, y llevaba una semana y me enviaron, me mandó mi jefe a una mesa redonda en el Círculo de Bias Artes sobre la guerra de Bosnia. Bueno, yo estuve una semana estudiándome toda, empecé en el Imperio Otomano, tal, y en un momento determinado de la exposición que yo hice, estaba un magistrado de la Audiencia Nacional, había un catedrático de la Universidad de Madrid, y yo estaba, me temblaban las piernas, pero bueno, escapé como pude, y una de las cosas que dije es que dije que en los estados modernos el centro del poder está en el boletín, que hoy si alguien quiere dar, Dios no lo quiera, un golpe de Estado ya no se dan, sino en otro sitio, pues no tiene que tomar las unidades militares, lo que tiene que tomar es el boletín, y que el boletín salga. Y se acercó una señora que en ese momento era la directora del boletín, usted no sabe la alegría que nos ha dado, porque nosotros creemos que el boletín es, estamos haciendo un esfuerzo de modernización, todavía estaba en papel, yo hablo de 2007, todavía estaba en papel. Recuerdo el día en que el Consejo de Ministros, tras una comisión preparatoria, decidió suprimir el boletín, me parece que quedan dos ejemplares físicos, no sé si se imprime uno, o por lo menos en aquel momento se quedó en que se imprimía uno, no sé nosotros qué hacemos, si imprimimos uno, ¿no? si imprimimos uno, dos. Ah, pues en Madrid eran dos también. Yo creo que, dicho de una manera en parte literaria, la esencia del poder, el que escriba en el boletín, el que escriba en el boletín es el que manda, el que llega al boletín. Si escriben algunas cosas en el boletín, que es mejor no leerlas, ¿no? Y hay gente que cree, yo lo digo con frecuencia, que para llegar al boletín no basta con que lo escribamos, yo digo, pero hay que hacer una enmienda, hay que hacer una resolución, digo, pero mire, eso no es que lo escribamos tú y yo, y le demos una tecla, hay que hacer una técnica para llegar a eso, ¿no? Pero en cualquier caso, este es un instrumento de funcionamiento de un país moderno extraordinario. Los países que no tienen un boletín como este no van bien, no hacen bien su trabajo y tendrán muchas dificultades. Yo creo que España le debe un agradecimiento colectivo al boletín. Me alegro mucho de que sea un funcionario nuestro el que haga esta compilación, el que haga este trabajo. Eso también me produce una gran satisfacción. También digo, estoy yo usando mucho la primera persona, también digo, me parece que lo dije ayer, ¿no? O anteayer, que la calidad media de los funcionarios, empleados públicos me tienen que permitir, pues si no, empleados y empleadas, ¿no? No quiero de ninguna manera ridiculizar todo lo contrario, el lenguaje inclusivo. Simplemente que me olvido de hacerlo. Bueno, pues, la calidad media de los empleados públicos y las empleadas públicas en Canarias en mi percepción es muy superior al resultado de su trabajo, a la calidad media del resultado de su trabajo. Algo pasa en la organización, en los modos, en los tiempos, quienes sean sus jefes también, en los medios, pero desde luego nosotros tenemos gente muy buena trabajando en las administraciones públicas de Canarias y después resulta que lo que producen las administraciones públicas, bueno, a veces es muy bueno, pero no siempre es tan bueno como cabría esperar. Probablemente haya un defecto de motivación, habrá un defecto de retribución, un porcentaje muy elevado de situaciones interinas o temporales con las cuales es imposible incentivar a nadie. Cambiar la RPT es de las cosas más complicadas. Ustedes leen eso de subir al Himalaya, un share para tal. Olvídense, lo difícil es cambiar una RPT. Todo lo demás lo se puede hacer. cambiar una RPT y decir que el señor que aprieta tornillos, además de tornillos, también tiene que clavar clavos, eso puede que nos lleve aproximadamente un año en hacer esa modificación del perfil, ¿no? Esa a lo mejor no, pero otra un poco más seria puede que sí haga falta, ¿no? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué no se moderniza la administración? ¿Por qué no, en parte porque no tenemos instrumentos como el boletín, en parte porque necesitamos modernizarnos. El boletín ha incorporado modernizaciones, yo también tenía las alarmas del boletín, tenía mis códigos, el procesal y el mercantil, ahora tendré que buscarme otros, tendré que hacer otros, pero la sustitución que ha hecho el boletín del conocimiento jurídico clásico por el conocimiento jurídico que hoy es necesario, yo creo que eso es impagable. Entramos hoy en cualquier sitio, en el sitio en el que yo trabajaba, ustedes entran, abren la puerta, inevitablemente hay no sé cuántas paredes llenas de aranzadis que no tienen más efecto que el decorativo. Cuando yo tenía 20 años subía por una escalera, bajaba, buscaba la jurisprudencia, ahora toco una tecla del boletín, ¿no? y además tiene este valor de permanencia, de acopio, de conocimiento y de la conservación de la historia del país que en otro caso probablemente se perdería. En los Estados Unidos se ha referido el profesor, el funcionario, el autor y también, digo bien, profesor, porque nos ha enseñado a los Estados Unidos y en los Estados Unidos se ha convertido esto en un negocio. Como no hay un mecanismo estable equivalente al nuestro, parece mentira, las grandes compañías tipo Reuters, la nuestra, se llama Thompson y la otra, porque esto se ha monopolizado y quedan dos o tres, ¿no? Las que se dedican a la recopilación legislativa, hacen recopilaciones legislativas, luego hacen versiones premium, con las versiones premium ganan dinero, pero en fin, todas estas cosas las hace hoy gratuitamente el boletín en España, gratuitamente, cuando habla de dinero es si lo queremos en papel, si no lo queremos en papel es un servicio enteramente gratuito que se le da a todos los españoles el saber cuál es la ley aplicable, cuál es la legislación que en ese momento está vigente, disponer de un texto consolidado, cosas que en otros sitios cuestan dinero y esta nos las da el boletín y cómo el boletín además intento ir acabando ha ido construyendo una biblioteca jurídica excepcional, excepcional, de nuevo recurro como esta mañana lo siento a privilegios de la edad y cuento anécdotas, aparte de la gran sali, yo tenía una pared de mi despacho profesional con el anuario de derecho civil desde el número uno hasta el último número, cuando me faltaba alguno intentaba ir por ahí a algún sitio que siempre hay en donde uno lograba de pronto conseguir el anuario de derecho civil del año 56 con un artículo de don Federico de Castro o de quien fuera y tenía una pared completa en blanco. Cuando empecé a trabajar en el Ministerio de Justicia el entonces secretario general técnico Luis Villamiriel me dio dos CDs con todo el anuario de derecho civil y yo dije y yo toda mi vida guardando aquello y ahora está en dos CDs bueno pues ya no está en los CDs ahora está en el boletín ahora ustedes entran en el boletín y en el boletín tienen el anuario de derecho civil también el anuario de ciencia penal todos los anuarios que publica el boletín artículo por artículo descargable en PDF de manera gratuita y además indexado de modo que el que quiera saber derecho el que quiera una biblioteca jurídica ya no le hacen falta paredes de aranzar ni de anuario le hace falta desenvolverse en el boletín pero para mí esto tiene una importancia política que va mucho más allá de lo que yo estoy diciendo y yo me reservo para esto tampoco me he pasado mucho y me concentro ahora en lo que creo que es más importante ¿por qué creo yo que es importante esto que hace el boletín? esta labor que se nos ha explicado llevamos años oyendo hablar del exceso de legislación una legislación desbocada yo voy a decir nada menos que don Eduardo García en Terría hablaba de legislación desbocada después después se habló de legislación motorizada y es raro el día que no le demos una crítica al legislador porque se legisla mucho y a mí me dicen lo que tienen que hacer es derogar tienen que quitar normas para que puedan hacerse inversiones para que puedan entre otras cosas para saber cuál es la norma adecuada tanto consejo consultivo que ustedes tienen se enteran bien de lo que es y ponen exclusivamente las normas adecuadas y no hace falta que hagan esto bueno ese no es un mensaje políticamente neutro puede que algunos de nosotros lo digamos porque realmente nos enfrentamos con una selva con una selva bueno selva más complicada se ha encontrado el ser humano a lo largo de su historia y las ha ido abriendo y ordenando y aprovechando ¿no? ese es un mensaje si ustedes lo interpretan como propaganda política lo siento pero lo es profundamente conservador es un mensaje contrario a la ley contrario a la organización del Estado mediante reglas la sociedad se hace compleja las normas se hacen complejas las inversiones requieren regulación que haya una norma que diga que las casas no pueden tener los pisos que quiera el dueño del suelo no es desde luego un exceso de regulación que la norma sea oscura que esté mal redactada es distinto que la norma debe ser buena pero la exigencia de que la legislación se desaparezca y que esto lo quememos y lo sustituyamos por unas normas muy elementales y lleguemos a lo de los romanos todo se resuelve con tres preceptos ¿no? aquello de ¿cómo era? sum dar a cada uno lo suyo honeste vivere y el tercero no me acuerdo había tres preceptos romanos tria juris precepta uno de los cuales uno de los cuales sum cuiki tribuere dar a cada uno lo suyo que bien ¿verdad? parece que con eso bastaría como algunos de ustedes saben encabezaba las puertas de entrada de los campos de concentración en la Alemania nazi porque esas reglas claras sencillas que todo el mundo entiende que todos compartimos son también susceptibles de manipulación pero tampoco es un movimiento nuevo este movimiento contrario a la legislación contrario es un movimiento que tiene raíces muy largas pero que también ha tenido defensores y uno de los defensores es esto que está aquí es el código sabrán ustedes que la codificación era una demanda de los movimientos ilustrados y liberales del siglo XVIII y XIX después y que la codificación era uno de los mandatos cumplido a media en las Cortes de Cádiz y que el retraso en la codificación de la ley española de las leyes españolas se estima eso ya es opinable que es una de las causas de la incorporación tardía de España a algunos de los procesos de modernización del siglo XIX porque España no tenía código tenía leyes sueltas pero no tenía código así que esto esto es una garantía de los ciudadanos esto es una defensa de las normas jurídicas esto es una lucha contra la ley de la selva que es una selva pues hagamos que impere una ley que no sea la ley de la selva para lo cual hacen falta los códigos yo creo que en algún momento bien por el mecanismo que sugiere el comisionado o bien por lo diga el derecho constitucional el acceso a la información y la transparencia se convertirá en un instrumento del derecho fundamental de otros derechos fundamentales de otros muchos derechos fundamentales no solo de la libertad de información porque para el ejercicio de otros derechos el acceso a cargos públicos o el de la igualdad en muchos casos el ciudadano requiere saber con detalle que es lo que ha ocurrido en la administración por lo tanto es un instrumento de ejercicio de otros derechos fundamentales que como ocurrió con la protección de datos o la informática se incorporará al catálogo de derechos fundamentales progresivamente que es como cambia la legislación y como cambia el mundo hay aquello que decía el legislador una frase una pluma borra bibliotecas enteras bueno cuando son cuando es así para modernizar pues estupendo bienvenida la desaparición de la legislación sin lugar de esa aparece otra moderna pero en cualquier caso tengamos códigos tengamos códigos usemos códigos usemos esto que es una maravilla el que dispongamos de este asunto antes antes alguno de ustedes se rió porque yo hice así y lo abracé ¿no? porque me lo quiero llevar ya me mandaron uno ayer pero no sé dónde lo he puesto y no quiero quedarme sin este objeto ¿no? ¿subsistirá esto dentro de 20 o 25 años? yo bromeo y digo que mi nieto cuando sea mayor dirá mi abuelo firmaba haciendo un garabato al pie de un papel porque para él cuando empiece a firmar firmar será poner una clave ¿no? y a eso llamaremos firmar que es lo que hago yo ahora en un instrumento que se llama porta firma que me envía la consejería y eso es lo que yo llamo firmar ¿no? y a eso se acostumbrará mi nieto y contará eso ¿no? llegará un día espero que no en que alguien dirá antes había unas cosas llamadas libros mi padre o mi abuelo tenía libros yo creo que siempre habrá libros me alegro de que los siga viendo me alegro mucho de que uno esté hecho por un compañero de ustedes me alegro de presentarlo aquí y me callo ya porque llevo toda la mañana hablando enhorabuena comisionado enhorabuena muchas gracias